Pobre Belisario Anoche yo tuve un sueño que se había muerto mi suegro y que tenían un problema con él para hacerle el entierro. Mi novia desesperada me decía con mucha gana, negrito usted me lo entierra, ojalá por la mañana. Yo le decía, negrita, yo no me le hago el rogar, a cualquier hora que sea, yo se lo puedo enterrar. Ella me decía llorando, negrito, ¿por qué tan tieso? Y yo le decía, negrita, no llores que va pa'l hueco. Ella me decía llorando, negrito, ¿por qué tan tieso? Y yo le decía, negrita, no llores que va pa'l hueco. Y la muchacha que era moda ya habla, pues ella habla, pero no va a poder caminar. Continuamos el trabajo y ella me decía llorando, negrito yo lo que siento es cuando me la está enterrando. Yo se lo estaba enterrando, pa' que me lo me decía. Y yo era con él pa' adentro, sacarlo ya no podía. Le dije, ábrame las piedras, para poder enterrarlo. Negrita, no llores tanto, que ya no podré sacarlo. Ella me decía llorando, negrito, ¿por qué tan tieso? Y yo le decía, negrita, no llores que va pa'l hueco. Ella me decía llorando, negrito, ¿por qué tan tieso? Y yo le decía, negrita, no llores que va pa'l hueco. Cuando desperté del sueño, resultó que no era nada. ¿Cómo le parece, hermano? Estaba encima en la almohada. Gracias. 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 Gracias.